...hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había hecho. Un beso a tu señor. Gracias papá, gracias por su palabra. Son benditas, se sientan los señores y sus vidas en el nombre de Jesús. Puede usted sentarse hermanita. Si tiene donde, déjame unos minutitos. Si no, ahí hay silla disponible. Gloria al Señor. Ah, que bien. Le vemos la carita a todos desde aquí. Qué bueno, qué bueno compartir con cada uno de los pastores. Ustedes escucharon mi nombre, Iglesia Asamblea de Dios Remanzo de Paz. Ahí estamos junto a mi familia, Santo Domingo Norte, exactamente en Villa Mella, exactamente en Guarucano. Si usted viaja alguna vez a Santo Domingo y le gustaría compartir con nosotros, ahí estamos en su disposición. Estamos en el centro. Si usted nunca se ha montado en el centro y quiere montar, se vaya a que lo montamos, no hay problema. ¡Bien, Dios mío! ¡No hay problema! Y si le gustan chicharrones, me llamé en la ciudad de los chicharrones. Increíble, yo vivo en esta ciudad y nunca he probado un chicharrones. Es como un lugar aquí en Nahuas que le dicen los limones, yo nunca he visto un limón. Y el abanico allí es cosa. No va, el abanico, uno nunca ve un abanico por ningún lado. Pero ni modo, para acá le dicen la paz, ¿no? ¿Cómo es? Sí. ¿Ya? Por eso preguntamos, ¿por qué te llamas? ¡Ay, gloria al Señor! ¿Han oído la alabanza que dice, si el Espíritu de Dios está? ¿Qué le va a dar a su mano? ¡Sí, Señor! Le va a dar a su mano, díganlo conmigo. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para libertad, está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí. ¿Qué le dice conmigo? Muévete en mí, muévete en mí, la voz va a mí, vení de mi corazón, que era mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios te espíritu, muévete en mí. Una vez más, una vez más. Sí.